Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír No es cierto, nada es caso, no es cierto No es cierto, nada es caso, no es cierto Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir Que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo Porque vivir sin drogas es vivir mejor, siempre hay que estar muy atento, atento alrededor Vive sin drogas, vive sin drogas Viviendo sin drogas serás feliz Porque viviendo sin drogas se vive mejor Vive sin drogas Vive sin drogas, Fundación Azteca, por un México sin drogas Vive sin drogas, fundación azteca de la tecnología